Gramática polaca. ¿Conoces imies suave? Entonces, participios adjetivales, sí, suena un poco complicado, pero de verdad no lo es, porque puedes decir que algo está leído, o algo está escrito, o algo está cocinado. Y mira, aquí, simple, de este lado tienes todos los infinitivos que ya conoces. Przecitać, leer, napisać, escribir, cocinar, ugotować. Y aquí, de este lado izquierdo, te escribí, ya participio adjetival listo para esta estructura de la frase que algo ya era o algo es leído. Przeczytane, napisane, ugotowane. Mira las frases. Por ejemplo, spodnie, pantalones, so, quizá simplemente hechos, zrobione. O, por ejemplo, drzwi, sí, puertas, so, kupione, quizá ya están comprados. O, por ejemplo, książki son przeczytane. Siga mi flecia. Kluski, ¿te acuerdas la comida polaca tipo gnocchi? Kluski son ugotowane. Ya están cosidos. Perfecto. Y conecta siempre, haga, haz lo más flechas posibles. Así, mira, gracias a siete palabras del este lado, y gracias a todos estos verbos en mi SWIFT, hechos, a la derecha, puedes conectar, conectar, conectar. Y quizá vas a darte cuenta que sabes decir cien frases en idioma polaco. Bueno, si quieres así ampliar mucho más, te invito a mi página web.